Para mantener la bala voy a hacer pasar a Jimena. ¡Ah, pero Grimm es bien! ¡Ey, Jimena! Gracias, gracias. Ah, estás ayer blanco y negro. Sí, hoy estamos con otro... Sí, blanco y dorado, y hoy negro y plateado. Y plateado, muy bien. Mirá con tus ojos, así hacemos... Blanquita. Sí, blanquita. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Jimena, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por los chocolates. Ay, no. ¿Sos la reina del chocolate? Sí, con la reina del chocolate. Claro, bueno, ¿no? Que la ama. Que la ama, que la ama mucho. Se pone seria la ama. Tenemos de entrada una esfoglia con unos vegetales, y después del primer plato tenemos unos sorrentinos de berenjenas ahumadas. ¡Qué rico! Y de postre tenemos una tartita de manzana muy rica. ¡Bello! Así que todas las recetas las pueden encontrar en Recetasas, en nuestro Instagram, así si tienen ganas de cocinar, ahí encuentran las recetas. Gracias. Alessandra, ella es Jime. Sí, a Jime la conozco. Sí, a Jime. 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 Ella es la Jime de la cara. Claro. Está clara que Jime debe gemir. Es importante que lo sepa porque va a ser un gran gusto. Y hoy tenemos la Jime Express dedicada a Alessandra. ¿Cuál es la Jime Express? Se llama Bananas Fiesteras. Ah, bueno. Me encantan todos los fiesteros. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero tienes una sola dedicación. ¡Gracias, Jime! Y sí. Gracias, Jime. ¡Gracias, Jime! ¡Gracias!